La luna La luna Anoche Anoche llegó la luna, llegó la luna con una espada De nada, de nada sirve a la luna, sirve a la luna su espada blanca Y ya le asustan las noches sin el gitano que tanto quiere Y pasa frío en su capa porque la tapa mantas de nieve Y la luna tiene un color muy raro porque ya no viene su galán gitano Y ahora viene la luna con una espada de blanca pata Buscando un gitano rompio que la dejara de madrugada Y la luna tiene un color muy raro porque ya no viene su galán gitano Y ahora viene la luna con una espada de blanca pata Buscando un gitano rompio que la dejara de madrugada Y la luna tiene un color muy raro porque ya no viene su galán gitano Y ahora viene la luna con una espada de blanca pata Buscando un gitano rompio que la dejara de madrugada Buscando un gitano rompio que la dejara de madrugada Buscando un gitano rompio que la dejara de madrugada Buscando un gitano rompio que la dejara de madrugada Buscando un gitano rompio que la dejara de madrugada Buscando un gitano rompio que la dejara de madrugada Buscando un gitano rompio que la dejara de madrugada Buscando un gitano rompio que la dejara de madrugada Buscando un gitano rompio que la dejara de madrugada Buscando un gitano rompio que la dejara de madrugada Buscando un gitano rompio que la dejara de madrugada Buscando un gitano rompio que la dejara de madrugada